Hola, buenos días. Hoy no vamos a hacer un ejercicio de selectividad, ni de física de bachillerato, ni de química de bachillerato, etc. Hoy vamos a hacer el problema con el peor enunciado de la historia. O lo leo. La masa atómica del oxígeno es 15,999 U+. Existen tres isótopos de este elemento de la naturaleza. Oxígeno 16, de masa atómica 16, con 0. Oxígeno 17, de masa atómica 17, con 0. Y el oxígeno 18, con abundancia del 99,959%, 0,037% y 0,204%. Respectivamente, calcula la masa atómica del tercer isótopo. Con este ejercicio me lo mandó un amigo mío, cuya hija está en tercero de la ESO. No sabía cómo hacerlo y digo, bueno, pues se lo hago en un momento. Se lo mando por WhatsApp el resultado y cómo se hace y listo, papeles, ¿no? Entonces, como lo vi muy fácil, pues nada. Prácticamente ni me fijé en el enunciado y me puse a hacerlo. ¿Y qué me ocurría? Que el resultado, como aquí veis, era una masa negativa. Había descubierto la masa negativa. ¿Qué es lo que hice? Repasar los cálculos y nada. Ahí seguía el dichoso signo negativo. Bueno, me decidí a releer el enunciado y encontré varios fallos. Estar aquí debajo. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Esperar un momento por si vosotros queréis detener el vídeo y tratar de identificar cuáles son los errores. Los errores. Bueno, ya digo que espero unos segundos y paso al resolverlo. Bueno, lo primero que llama la atención, vamos ahí hacia abajo, o mejor dicho, vamos ahí, suprimiendo, espacios vacíos. Son estos números. Fijar aquí 15,999, 99,959, 0,037, 0,204, es decir, números con un mogollón de decimales. Mientras que masa atómica de los signos, 16,0. Del 17, de los signos, 17, 17,0. Digo, joder, aquí ponen tres decimales, aquí ponen tres decimales, tres, tres decimales, y aquí uno nada más. Y 1,0. ¡Qué casualidad! Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me metí en internet y vi las masas atómicas, o las masas de los diferentes isótopos de los oxígenos. Y evidentemente se podía ver afinar mucho más. Es decir, que si tú afinas aquí, y afinas aquí, y afinas aquí, también podría haber afinado aquí, aquí y aquí, en todas las masas de los isótopos. Pero no, no lo hicieron. Lo pusieron muy redondito y listo para verle. Bueno, otro error. Si lo leéis, os daréis cuenta que hay otro fallo garrafal. ¿Tantos porcientos? Son estos tres. 99,9. ¿Y 0,2? ¿Cuánto es? 100,1. Es decir, que la suma de los porcentajes va a dar más de 100 seguro. Joder, pues ya llevamos dos. Y faltaba todavía el tercero, que es casi el más brutal. Porque, bueno, en copiar unos números se puede equivocar cualquiera. Pero es que este número es imposible. Esta es la masa atómica media del oxígeno. Y para calcularla vamos a tener en cuenta la masa del oxígeno 16, que me dicen que es 16, la del oxígeno 17, que me dicen que es 17, y el oxígeno 18, que supongo que será alrededor de 18. ¿Y cómo va a ser la media 15,999 inferior a la más pequeña de las masas? Bueno, es como si usáramos o quisiéramos calcular la nota media de un curso y viéramos que, por ejemplo, todos los alumnos han sacado 7, 8 o 9. ¿De acuerdo? Hago la media y me sale 5,4. Pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, pues eso es lo que... los errores del enunciado. Fijaros que aquí están. Bueno, vamos a... Ahora. Estos son los tres errores grandes que hay. El redondeo incorrecto de varios datos, la suma de los porcentajes es mayor que 100 y la media es menor que el menor de los valores. Como veis, una prenda de problema. En cuatro renglones, tres errores. Casi nada. Bueno, si queréis que haga cualquier examen de selectividad de alguno de los años anteriores o una pregunta en concreto, bueno, pues me lo hacéis llegar en un comentario y lo vamos haciendo. ¿Vale? Pues nada, para que veáis cómo los profesores, los libros, también se equivocan. En cuatro problemas, o mejor dicho, en cuatro renglones, tres errores. El redondeo, este número que es inferior que este de aquí, y ¿cuál era el otro? Ah, en los porcentajes, que suman más de 100. Casi nada al aparato. Bueno, pues nada. Hasta luego, Lucas.